hola hola mis hastacitos y hastacitas hoy me encuentro en el amateur works esto para todos los cubanos viene siendo como una fábrica de arte de la habana más o menos así y bueno aquí tenemos el downtown para atrás como pueden ver aquí hay unos edificios súper buenos y bueno les iré mostrando un poco de el amateur works y como es aquí es donde mismo se ven los fuegos artificiales el 4 de julio hay muchos eventos que siempre se celebran aquí luego las muestras como ven este es el amateur works aquí adentro hay muchísimos restaurantes diferentes tipos de comida de diferentes tipos de especialidades de diferentes países aquí tienen como el río que se conecta con el downtown de tampa acá es el downtown por atrás y bueno aquí también hay unos parejas aquí en el segundo piso de lo que es el local de la macho works y bueno para acá también hay muchos más restaurantes aquí como ven las personas se pueden sentar tienen para escuders también rentan bicicletas en fin puede dar una vuelta por todo lo que es el downtown aquí cantan aquí exactamente donde salen los pocos artificiales el 4 de julio y bueno luego los muestro adentro también aquí tienen un water taxi que es esto que ven acá que es un paseo por todo lo que es el downtown los tickets cuestan 23 dólares por persona y puedes tomar también bebidas tienen como un bar dentro del water taxi así que puedes ir tomando mientras bajando el paseo por acá por tampa aquí es dentro de la metro works y y y y y y y Bueno, venimos a comer aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo la rincolorado Este cuento se ha acabado Así que si les gustó Deja tu like Tus comentarios Suscríbete si no lo has hecho Y nada Nos vemos con más videos Keeping up with the hashtag boy